¿Cómo se llama este canino que acaba de aparecer y cuál es el significado de Signum? Los primeros tres que me lleguen a un mensaje directo se van a llevar un kit de regalo cortesía de Signum. Es una botella y una bolsa y unas cosas interesantes. No me gusta el fútbol, pero bueno, vamos a ver. Sí, igualito. ¡Gracias!